El que iba a ser un partido accesible, Unión Progresista demostró que más allá del récord es un equipo muy duro, ¿no? Claro, porque el que analiza los seis partidos que venía jugando Progresista, salvo el último juego con Libertad, que se abrió para Libertad en los últimos diez minutos, fueron todos juegos muy parejos los que tuvieron ellos. Es un equipo muy aguerrido, que sabe a lo que juega, que es muy dinámico en contraataque. Y que, bueno, nosotros pudimos dominar, sobre todo, tres cuartos, creo que jugamos al ritmo nuestro. Pero en el último cuarto ellos encontraron un poco de ese basque dinámico, que le dio penetraciones, que le dio tiros abiertos. Igualmente estoy contento con el equipo, que sigue rotando, que sigue defendiendo, que seguimos con cosas a mejorar, pero sabemos que es un momento donde tenemos que, donde tiene que reinar la paciencia dentro del equipo, sabiendo que no podemos dejar de trabajar, que debemos seguir siendo humildes a pesar de ganar. Porque hoy el equipo demostró que entró concentrado, que entró con deseo de jugar fuerte, porque el rival lo iba a exigir. Pero bueno, seguimos viendo que nuestro equipo está fuerte en algunos aspectos y que tiene que mejorar en otros. Así que es un aspecto normal para la etapa en la que estamos de crecimiento. La fortaleza pasa sin duda por la defensa del equipo, otra vez han dejado en menos de 70 puntos al rival. Sí, es un logro que están consiguiendo los muchachos y lo cual me satisface, porque han trabajado muchísimo para ser respetados defensivamente. Y sabemos que con el tiempo, con el trabajo, con el conocimiento de todos, iremos aumentando progresivamente la parte ofensiva, que hoy hemos bajado en algunos rubros, por ejemplo las pérdidas, que era un aspecto que teníamos que mejorar. En el primer tiempo estuvimos con muy pocas y en el segundo tiempo, creo que cuando entramos al ritmo de ellos, volvimos a caer en algunas, pero hoy creo que tuvimos buenos pasajes de juego. Y bueno, es evidente que vamos progresando poco a poco. Vienen dos jugos de visitantes contra los rivales a los cuales le ganaron el fin de semana. ¿Cómo se prepara un partido con tan poco tiempo, digamos, de jugado contra el mismo rival? Sí, sobre todo hay que tener en cuenta el tema de la dosificación de energías, que hoy, bueno, que el equipo ya lo está haciendo por la rotación que estamos teniendo, porque parece que Brusino jugó 10 minutos, y que eso nos da, digo él porque es el chico que venía jugando menos, que Pedro Calderón jugó 20, que también aumentó donde juega menos. Y bueno, todos están dando algo para dosificar la energía y para llegar bien a los partidos que vienen. Eso en primera medida. Y después, tenemos el conocimiento del rival, porque hemos jugado hace poco tiempo, pero sabemos que los partidos cambian de una semana a otra, van a cambiar. Atenas ha cambiado su conformación, porque ha dado de baja a un extranjero, así que seguramente los nacionales tendrán más responsabilidades. Y Atenas es Atenas, y siempre en su casa es un equipo muy fuerte. Así que, a partir de mañana ya empezamos a planificar ese juego, y ahora la meta nuestra es conseguir triunfo de visitante. Hemos conseguido una buena cantidad de local, pero tenemos que ir afuera a ganar para los próximos. Conforme con estas tres victorias consecutivas, imagino, del equipo, ¿no? Sí, la verdad que muy conforme. Igual hay que ser exigente y no quedarse en el resultado. Es lo que nos remarca el entrenador también. Pensar que todavía hay cosas por mejorar. Pero creo que el equipo está haciendo un buen trabajo defensivo. Y hoy estuvimos un poquito más, con más circulación de balón en la ofensiva. Hay que trabajar sobre todo en eso. Pero bueno, lo importante que es ganar, se logró en estos tres partidos. Y estaba bueno también, después de la derrota que habíamos sufrido con Libertad, volver a sentirnos bien en casa y a tratar de volver a poner la localidad fuerte, ¿no? El Unión Progresista venía sin victorias, pero no fue un real para nada fácil, ¿eh? Mira, fíjate que el partido con Libertad también. Libertad lo quebró en el último cuarto, después tuvo parejos, 6-8 puntos. Es un equipo donde, bueno, hoy debutó otro extranjero. Pero es un equipo que te pone mucha dinámica, ¿no? Y nosotros teníamos que tratar de controlar el ritmo del partido. Porque si hacíamos un juego de ida y vuelta, no nos convenía para nada. Porque ellos se sienten muy bien, con Schopler, con Melpulga, con Abad y Cajal. En ese juego vertiginoso. Y nada, por suerte la verdad que controlamos. Controlamos bastante bien el partido. Cuando pudimos correr, corrimos. Hay que corregir esas pérdidas que tuvimos con la presión de ellos. Sobre todo porque hemos trabajado en la semana pensando en eso. Y sin embargo cometimos muchos errores. Pero bueno, ahora ya mañana subimos al colectivo. Ya viene una gira de tres partidos. De visitante. Y bueno, con todas las filas. Atenas es el primer rival de esa gira. Aquí relativamente lo pudieron quebrar y manejar el juego. Imagino que no va a ser igual en Córdoba. No, seguro que no. Menos en su cancha, donde ellos tienen un plus. Y va a ser un partido importante. Una exigencia buena para nosotros. Donde sabemos que la única forma de ganar es mantenerte concentrado todo el partido. Y tratar de cometer los menos errores posibles. Los menores errores posibles. Acá se le ganó bien. Pero va a ser otro partido. Creo que nos da más Horby también. Que no me equivoco. Hay que ver que americanos fichan. Y es un equipo que tiene grandes jugadores. O sea que va a ser un gran desafío. Gracias. Hasta luego. Chao chicos. Gracias.